mi encuentro diario con el espíritu santo compartamos juntos un momento para subir al cenáculo y experimentar junto a la virgen maría un nuevo pentecostés son unos minutos para recibir una nueva visita del paráclito que quiere ser tu defensor y fuente abundante de consuelo es el momento de permitir que el espíritu de amor renueve tu vida espiritual y te colme de sabiduría y amor hacia quienes te necesitan queridos amigos en este 24 de enero reciban la paz y la alegría de jesús y de maría hoy pidamos al espíritu santo que al ser purificados de todo pecado recibamos el don de la alegría continuando con el salmo 51 en los labios de david arrepentido en el versículo 14 él hace una petición devuélveme la alegría de tu salvación que tu espíritu generoso me sostenga palabra de dios cuando nos han arrebatado o cuando hemos perdido algo de valor comenzamos a buscarlo y si sabemos que alguien lo tiene se lo pedimos aquí pide david a dios devuélveme qué cosa la alegría de sentirse amado de sentirse salvado y no es que por el pecado dios haya dejado de amar a david sin embargo la tristeza del espíritu se manifiesta en el corazón de david el pecado entristece entristece al espíritu santo y nos hace daño también a nosotros nos roba la alegría por eso clamamos devuélvenos la alegría pero esto después de haber hecho como los días anteriores un quebrantamiento espiritual un reconocimiento de nuestros pecados un pedir perdón a dios un propósito de cambiar con la ayuda de la gracia pero david reconoce que dios es generoso que el espíritu santo es generoso por eso dice que tu espíritu generoso me sostenga que es la generosidad es alguien que tiene abundantemente y que no lo guarda para sí sino que lo comparte con los demás dios tiene un corazón generoso por eso viene a darnos el sostén la fortaleza que necesitamos la alegría que claman hasta las células de nuestro cuerpo solamente así podemos compartir generosamente la alegría con quienes están a nuestro alrededor yo quisiera que hoy nos preguntásemos pedimos el ton de la alegría clamamos por este don no para sentirnos bien solamente nosotros sino también para alabar y glorificar a dios pues con la alegría damos gloria a nuestro padre con la alegría alejamos más prontamente las tentaciones con la alegría nos abrimos a a nuevas gracias a nuevas bendiciones con la alegría hasta nuestro sistema inmunológico se fortalece para rechazar virus enfermedades o si estamos enfermos para recuperarnos más rápidamente por eso pidamos al espíritu santo purificarnos clamar la salvación y abrirnos a la alegría que viene de él oremos espíritu santo hoy quiero pedirte una mayor comprensión del regalo enorme que me hizo jesucristo muriendo en la cruz para salvarme eternamente ayúdame a profundizar en la hermosa experiencia de lo que significa sentirse amado y salvado para que de ese modo se despierte en mi corazón una profunda gratitud y una auténtica alegría con tu generosidad tienes la capacidad para sostenerme y renovarme para que de ese modo yo pueda sostener a quienes atravesando un momento de mayor fragilidad que el que yo he atravesado está necesitando que unido a ti le sostenga le dé ánimo y aliento pido espíritu santo por todos los hermanos de esta red de intercesión que cada día tienen un encuentro contigo y por todos los bautizados para que podamos comprender que tú eres la única fuente de profunda y duradera alegría y que puedan contar contigo para que les estengas en el camino de la vida espíritu santo de dios también te pido que cortes las cadenas de tristeza intergeneracional que se dan en algunas familias que reviertas el poder negativo de la melancolía de la nostalgia que sanes la depresión y el origen de esta y que la bendición abundante de dios traiga sanidad al corazón de quienes hoy reciben este mensaje el señor está contigo que te bendiga nuestro buen dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hasta mañana hermanos si dios quiere no te olvides de pedir a cada rato frecuentemente el don de la alegría para ti y para quienes lo necesitan no te olvides de pedir a cada rato